bueno bienvenidos nuevamente a este piachos 360 su canal hoy con destino al corrimiento del morro de la ciudad capital del casanare importante históricamente porque pues fue nuestra cabecera municipal en algún momento en el año 32 importante el golpe de vista que tiene yo palo es solo loma y opal tiene cordillera el morro nos ofrece precisamente esa topografía y nada desde hoy con jimmy castro y lenin barrera que está por ahí escondido junto a nai gonzález vamos a estar mostrando los sitios bonitos bueno y antes de llegar al centro poblado el corregimiento para obligatoria aquí en esta piscina natural llamada la aguatoja que además es un símbolo de la ciudad yopaleña no sólo el corregimiento aquí las familias vienen a compartir a disfrutar sobre todo en temporal decembrina y a que bienvenidos todos invitados vengan a conocer este espectáculo natural la aguatoja para todos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.